Bien chicos, comenzamos una nueva clase, como siempre, con ritmos muy suaves, muy cómodos, que nos permiten calentar de manera cómoda. Recordad como siempre, primer objetivo, subir pulsaciones y aumentar la temperatura del cuerpo muy poco a poco, sin ninguna prisa. Recordad, ritmo preferente, sobre nuestra pieza derecha, ritmo concreto, suave, nos dejamos llevar un poquito, saltamos piernas y calentamos, ¿vale? Venga, fácil, acompañando el ritmo, siempre, muy tranquilamente, sin prisa. Tranquilamente, venga, ahí, acompañando el ritmo, sin dificultad, ¿eh? Recuerda, primeros minutos, siempre muy suaves, para calentar muy tranquilamente, ¿eh? Venga, junto el ritmo. Ahí, acompañando el ritmo, no te pido más. Venga, sigue conmigo, soltando piernas, como siempre, como siempre. Te recuerdo que tienes una gráfica que te indica el trabajo que tienes por delante, ¿vale? Venga, pues ahí, acompañando el ritmo. Venga, continuamos. Suave, sigue conmigo, siempre acompañando el ritmo, sin ninguna prisa, ¿eh? Sin dificultad, seguimos calentando. Venga, chicos, desde aquí, mirad, primer puntito de carga, ¿vale? ¿Lo tenéis? Venga, y comenzamos a arrastrar un poquito, simplemente, solo un poco, ¿eh? No te pido más, si te dejas llevar un poquito, venga, muy tranquilamente, síguese ahí conmigo. Suave. Y ojo, junta el ritmo. Nos movemos un poquito, ¿vale? Estás conmigo. Rimon, tu pierna derecha, vente aquí arriba. Acompañamos el ritmo, sin prisas. Venga, lo tienes, siéntate. Y arrastramos un poquito, siempre, ¿eh? Acompañando el ritmo, nunca sueltos. Mira, repetimos el bloque, vente arriba. Mira, siéntate. Y arrastramos. Mira, conmigo, una vez más, vente aquí arriba. Venga, síguese ahí conmigo. Ya, simplemente, acompañando el ritmo, nos sentamos y desde aquí, le damos un poquito más de caña, ¿vale? Venga, síguese conmigo. Recuerda, acompañando bien ese ritmo, sin prisas. Venga, y síguese ahí conmigo, ¿eh? Junto el ritmo, mira, desde aquí, sentado, te doy un poquito más de ritmo, ¿vale? Mira, con fuerza, síguelo, ahí. Golpeando bien el ritmo, sobre tu pierna derecha, arrastrando. Y nos movemos de nuevo. Mira, vente aquí arriba. Ahí, acompañando el ritmo. Mira, siéntate. Sienta, arrastramos. Respetimos el bloque. Vente conmigo, mira, sube. Mira, te sientas. Arrastramos. Ahí, junta el ritmo. Venga, conmigo, mira. Una vez más, vámonos arriba. Síguese ahí conmigo. Y ojo, tal como nos sentamos. Venga, aceleramos un poquito. Siéntate. Y ahí, junta el ritmo. Arrastrando. Nunca suelto, ¿vale? Y la velocidad va aumentando un poquito, ¿eh? Venga, tratamos, tratamos de subir un poquito esas pulsaciones. Venga, siéntate ahí conmigo, ¿eh? Venga, una pequeña aceleración para rematar ese calentamiento, ¿eh? Venga, siéntate ahí conmigo. Venga, continuamos, junta el ritmo. Sigo acelerando un poquito, ¿eh? Continuamos, junta el ritmo. Venga, te quedan 10 segundos. Y vamos a buscar la primera montaña, ¿eh? Ven, chicos, desde aquí. Mirad. Carga. Cambio el ritmo, despacito. Tengo tiempo de sobra, ¿eh? Sincroniza. A ver, fíjate. Fíjate, ¿eh? Mete una carga buena. Velocidad. Muy controlada. Siguiente conmigo. Arrastrando un poquito. Venga, te recuerdo, ¿eh? Que ahí tienes tu gráfica de tu trabajo de hoy. Venga, siguiente conmigo. Y acompañando el ritmo. Primer plote, ¿vale? Vámonos. Venga, así de fácil. Acompañando el ritmo. Venga, sin prisas. Con el ritmo. Muy controlado. Continuamos. Venga, sí, sí, conmigo, ¿eh? Venga, continúo. Venga, sigo ahí. Acompañando el ritmo. Y ahora fíjate. Desde aquí. Bloqueamos. Aguantamos. Aguantamos. Un poquito más. Siéntate. Lo tienes. Y ya rastreamos, ¿eh? Venga, sigues conmigo. Mira. Desde aquí abajo. Ponemos. Un puntito más de carga. Y arrastramos. Venga, con un poquito más de fuerza. Pero sin prisa. De nuevo. Siguiente entrada. Vámonos. Y acompañamos el ritmo. Venga, seguimos. Continuamos. Continuamos. Muy controlado. Venga, sigues conmigo, ¿eh? No paro. Continúo. Siguo aquí arriba. Venga, seguimos escalando. Ya, simplemente. Desde aquí. Con un poquito más de carga. Continuamos aquí arriba. Animando, subiendo. Un poquito el ritmo. Simplemente, ¿vale? ¿Vale? Continuamos, subimos el ritmo. Y seguimos escalando. Bien, chicos. Junta el ritmo. Hacemos un pequeño bloqueo. Aguantamos. Venga, aguantamos. Prisa no hay, ¿eh? Aguanto un poquito el movimiento. Un poquito más. Mira, me suelto. Suave. Acompañando el ritmo. Y ahora sí. Sí que voy a subir un poquito para la carga. Empezamos a trabajar. Nos movemos. Siéntate. Ahí, con buen ritmo. Empezamos a combinar escaladas. Siéntate. Arriba, perdón. Repetimos. De abajo. Arrastramos. Ven de arriba. Mira, mira. Una vez más. Arrastramos. Vete arriba. Y acompañando el ritmo. Mira, siéntate. Te quedas bajo. Ojo, recuerda. Con una buena carga. Siempre. Buscando una buena sensación de trabajo, ¿eh? Continúa sentado conmigo. Y seguimos. Arrastrando. Con fuerza, ¿eh? Venga, seguís conmigo. Y de nuevo. Junta el ritmo. Junta el ritmo. Vuelve arriba. Y de nuevo. Ayudándote un poco. Con esa inercia. ¡Vuelve arriba! Continuamos. Venga, sigues ahí conmigo, ¿eh? Mira, junto al ritmo. Junta el ritmo. Siéntate. ¿Estás conmigo? Rematamos. Y seguida. La primera montaña. Dale un poquito más de carga. Y hasta lo más alto. Aceleramos un poco. Vámonos. Venga, y poquito a poquito. Hasta lo más alto. Vamos subiendo. Un poquito el ritmo, ¿eh? Continuamos. Venga, sigues ahí conmigo. Continuamos. Venga, ritmo. Va más, ¿eh? Sigo acelerando. Y poco a poco. Quitamos carga. Y nos venimos bajo. Agua. Bien, chicos. Ritmo sobre tu pierna derecha. Yaneamos un poquito. Venga, suelta un poquito de pierna. Pero ojo, deja un poquito de carga. No te quedes liberado, ¿vale? Recupera. Pero no dejes de trabajar. Acompañando el ritmo, sin prisas. Arrastramos. Arrastramos. Mira, sigues ahí conmigo. Y de aquí, hazme caso. Metemos un poquito más de carga. Ritmo. Se queda en tu pierna derecha. Y ojo, la siguiente entrada. Vamos a movernos un poquito. Recuerda. Se ve tu pierna derecha a todo el ritmo, ¿eh? ¿Estás conmigo? Mira. Sube arriba. Lo tienes. Fácil, ¿no? Siéntate. Concentra bien el ritmo sobre tu pierna derecha. Y arrastra. Repetimos. Repetimos. Vuelve. Siéntate. Arrastramos. Venga, recuerda, ¿eh? Acompañando bien el ritmo. Una vez más. Arriba. Te sientas. Venga, si es ahí conmigo. Bien, chicos. Como podéis ver en la gráfica. Segunda montaña. De aquí. Carga. Cambia el ritmo. Sincroniza. Lo tienes. Ajusto la carga. ¿Estás conmigo? Vámonos. Y comenzamos flotando ya. Con buen ritmo. Continúo escalando. Venga, si es ahí conmigo, ¿eh? No paro. Y ahora, muy importante. Le damos un poquito más de resistencia. Y nos movemos. Siéntate. Arrastramos. Con fuerza. Vente arriba. Arriba. Repetimos el bloque. Siéntate. Arrastramos. Vente arriba. Mira. Una vez más. Arrastro. Y acompañando el ritmo. Vente arriba. Ahí. Con buen ritmo. Empujando. Síguese ahí conmigo, ¿eh? Continuamos. Venga. Seguimos. Seguimos escalando, ¿eh? Mira. De nuevo. De nuevo. Me muevo. Siéntate. Acompañando el ritmo. Arrastramos. Vente arriba. Repetimos el bloque. Siéntate. Arrastro. Vente arriba. Mira. Una vez más. Siéntate. Arrastramos. Vente arriba. Quédate aquí arriba. Y seguimos. Trotando. Suave. Respiramos profundamente. Nos quedamos aquí arriba. Manteniendo una buena carga. Ritmo. Controlado. Sigue conmigo. Así de fácil. Así. Pisa ahí, ¿eh? Ojo. Desde aquí. Desde aquí. Añado carga. Lo tienes. Acompaña el ritmo. Ojo. Nos movemos. Conmigo. Abajo. Y arrastramos. Arrastramos. Con fuerza. Con energía. Vente arriba. Arriba. Repetimos. Siéntate. Arrastramos. Vente arriba, ¿eh? Mira, mira. Una vez más. Siéntate. Arrastramos. Y junto al ritmo. Vamos arriba. Venga, síguense conmigo, ¿eh? Acompañando el ritmo. Continúo. Venga, sigo ahí. Venga, sigo conmigo. Mira. Sigue. Aquí arriba. Continúo escalando. Ojo, ¿eh? Y de nuevo. Junta al ritmo. Trabajamos. Sentados. Recuerda. No te siento para descansar. Arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Venga, sigo ahí conmigo. Continúo arrastrando. Venga, sigo ahí conmigo. Ojo. Una vez más. Hazme caso. Desde aquí. Meto. Un poco más de carga. Junta al ritmo. Ojo, ¿eh? Vámonos. Y ahí. Ayudándote con esa inercia. Continuamos. Así es conmigo, ¿eh? En el ritmo, ritmo. Sigue ahí. Continuamos. Acompañando el ritmo. Me muevo. Siéntate. Arrastramos. Siento con fuerza. Vente arriba. Repetimos. Siéntate. Ahí. Machacando el ritmo. Vente arriba. Vente arriba. Mira, mira. Una vez más. Siéntate. Arrastramos. Vente arriba. Te quedas conmigo. Chicos, seguimos. Escalando. Y no paramos. Ahí. Apurando esas piernas. Continuamos. Venga, seguís conmigo, ¿eh? No paro. Mira. Controlando el ritmo. Siéntate. Arrastramos. Respiro profundamente. Pero, ojo. Sigo trabajando, ¿eh? Mira. Quédate sentado. Manteniendo. Una buena carga. Y arrastra. Junto al ritmo. Sigue conmigo. Un poquito más. Siguiente entrada. Nos vamos. Sube. Sube. Ahí, ahí. Ayudándote. Con esa inercia. Con tu amo. Venga, seguís conmigo. Bien, chicos. Desde aquí. Nos sentamos otra vez. Arrastra. Si puedes. Mete un punto para descarga. Y de nuevo. Nos movemos. Vente arriba. Acompañando el ritmo. Lo tienes. Siéntate. Arrastramos. Siempre con fuerza, ¿eh? Vente arriba. Siéntate. Mira, mira. Conmigo. Vuelve arriba. Y de nuevo. Conmigo. Vuelve a sentarme. Ahí. Clavado. Sobre el ritmo. Arrastramos. Venga. Con una buena carga. Venga. Siguiente conmigo. Vamos arrastrando. Acompañando el ritmo. Bien. Siguiente conmigo. Y una vez más. Junta el ritmo. Vuelve arriba. Y nos quedamos aquí arriba. Acompañando el ritmo. Sigo escalando. Continúa conmigo, ¿eh? No paro. Venga. Sigo ahí. Ojo. Nos movemos un poco. Conmigo. Mira. Siéntate. ¿Lo tienes? Vente arriba. Vuelve arriba. Vuelve abajo. Vuelve arriba. Mira. Siéntate. Y me quedo. Arrastrando, ¿eh? Acompañando el ritmo. Con fuerza, ¿eh? Sigue. Continúa sentado. Y seguimos arrastrando. Ahí, ahí. Apurando esas piernas. Chicos. Una vez más. Con el ritmo. Vamos arriba. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Acompañando el ritmo. Seguimos escalando. Continuamos. Sigue conmigo. Continúa escalando. Y simplemente. Junta el ritmo. Siéntate. Me quedo bajo. Y ojo. Arrastramos. Venga. Quédate aquí abajo conmigo. Mirad. Fijaos en la gráfica. Remasamos. La segunda montaña. Más carga. Lo tienes. Y hasta lo más alto. Vamos subiendo el ritmo. Sube conmigo. Venga. Venga. Un tramito de nada. Diez segundos. Sigo acelerando. Continuamos. Ahí, ahí, ahí. Que ya estamos arriba. Chicos. Buena carga. Uh. Agua. Agua. Bueno, chicos. Y continuamos, ¿vale? Recordad, después de la montaña, siempre pasamos a un llano. Recuperamos un poquito, pero evitamos soltar demasiado el trabajo, ¿vale? Por lo tanto, mirad. Venga aquí. Le damos un puntito de carga. Y de nuevo, comienza a arrastrar. Ritmo, ya lo sabes. Sobre tu pierna derecha. Junta al ritmo. Y ojo. Que nos movemos enseguida, ¿eh? Controlando el ritmo. Sobre tu pierna derecha. Vente arriba. Venga. Venga, que sientas. Concentrando bien el ritmo. Sobre tu pierna derecha, ¿eh? Repetimos el bloque. Venga, muy bien. Nos sentamos. Y arrastramos. Siempre acompañando el ritmo, ¿eh? Mira, conmigo. Una vez más. Vente arriba. Así de fácil. Nos sentamos. Y nos quedamos bajo un poquito, ¿vale? Mira, seguimos en llano, ¿vale? Lo tienes fácil, ¿no? Venga, juntos el ritmo. Recuerda, todos el ritmo. Sobre tu pierna derecha. Siempre arrastra, nunca suelto, ¿eh? Venga, sí, estoy conmigo. Desde aquí. Pongo un punto más de carga. Y ahora. Ritmo completo sobre tu pierna derecha. Segunda parte del llano. Vamos a hacer una aceleración, ¿vale? Venga, tratamos de subir el esfuerzo a través de ese llano. Aumentando el ritmo. Síguelo. Te recuerdo que aquí tienes un minuto completo, ¿eh? Arrastramos. Recuerda que si vas suelto, estás perdiendo el tiempo, ¿eh? Venga, ahí. Concentramos bien el ritmo. Sobre la pierna derecha. Y arrastramos con fuerza, ¿eh? Siempre acompañando el ritmo. Venga, sigues ahí conmigo, ¿eh? No paramos. Continuamos. Venga, sigues conmigo. Continuamos. Venga, te quedan ahí como 15 segundos. Y vamos a meternos en la tercera montaña, chicos. Venga, sigue ahí conmigo. Continúa arrastrando un poquito. Bien, desde aquí. Mirad. La cosa cambia. Resistencia. Cambio el ritmo. Y empiezo despacito. Lo tienes. Pues ahora, mira, desde aquí. Metemos un poquito más de carga. Y arrastramos con un poquito más de fuerza. Aumentando un poquito el ritmo. ¿Lo tienes? Ojo. Siguiente entrada. Nos vamos, ¿eh? Conmigo. Vente arriba. Venga, así de fácil. Y nos quedamos. Trotando con este ritmo, ¿eh? No te pido mucho más. Continuamos. Venga, siempre acompañando el ritmo. Con una resistencia aceptable. Que te haga trabajar en todo momento, ¿eh? Continuamos. Continuamos. Venga, sigo ahí. Venga, así es conmigo. Y ahora, simplemente. Venga, aquí. Carga. Y empujamos. Y empujamos. Con un poquito más de fuerza. Aumentándote. Un poquito el ritmo, simplemente, ¿eh? Pero empujando. Con energía. Continuamos. Venga, nos quedamos aquí. Trabajando. La parte superior de la bicicleta. No te pido más, ¿eh? Que mantengas el ritmo. Y mantengas una buena carga. Continuamos. Venga, sigo ahí conmigo. Acompañando el ritmo. Y ahora, fíjate. Fíjate. Desde aquí. Me quedo un poquito bloqueado. Pero muy atentos. Que del bloqueo. Pasamos. A partir del ritmo en cuatro, ¿eh? Estate atento. Queda, conmigo. Parte del ritmo en cuatro. Y ahora, subimos la carga. ¿Lo tienes? Sin prisa. Atentos a la sintonización. Lo hacemos. Sentados. Vente abajo. La carga. Intenta dejarla. Tal como está. Si es ahí. Acompañando el ritmo. De nuevo. Vámonos. Y empujamos. Venga, sigo ahí conmigo, ¿eh? Ayudándote. Con esa inercia. Continuamos. Venga, sigo ahí conmigo. No paramos. Continuamos. Venga, sigo ahí conmigo. Y ahora simplemente. Simplemente. Si es conmigo. Y nos movemos un poquito. Conmigo. Siéntate un poquito. Lo tienes. Y utilizamos el ritmo, ¿eh? Vente arriba. Ahí. Combinando escalada. Repetimos. Siéntate. Y arrastramos. Vente arriba. Venga, sigo ahí conmigo. Ojo. Quédate. Quédate aquí arriba. Venga, sigo ahí conmigo. Acompañando el ritmo. De momento no te pido más. Mantengo toda la carga que puedo. Continuamos. Venga, sigo ahí conmigo. Siete entradas. Conmigo. Siéntate. Arrastramos. Ojo. Vemos, sigue. Mantengo el ritmo. Mira. Mira. Te mueves. Vente arriba. Lo tienes. Siéntate. Arrastramos. Vente arriba. Siéntate. Venga, sigo ahí conmigo. Y de nuevo. Vámonos. Y seguimos escalando, ¿eh? Así de fácil. Y ahí, prolongando la montaña. Un ratito más. Recuerda. La gráfica. Apóyate en ella, ¿eh? Venga, sigo conmigo. Ojo. Nos movemos un poco. Conmigo. Siéntate. Arrastramos. Con fuerza. Vente arriba. Repetimos. Y arrastramos. Subes. Mira. Continuos conmigo. Aquí arriba. Trotando. Venga, sigo ahí. Continuos conmigo, ¿eh? Manteniendo ese ritmo. Ahí. Manteniendo las pulsaciones activas, ¿eh? Chicos. De nuevo. Me quedo bloqueado. Aguantamos. Respiramos. Profundamente. Aguantamos. Un poquito más. Mira, conmigo. Siéntate. Desde aquí. Arrastrando. Activando el ritmo. Poco a poco. Sigue conmigo. Y junto al ritmo. Vuelve arriba. Y ahí. Ayudándonos con esa inercia. Continúa escalando. Sigue conmigo. Continuamos. Venga, sigo ahí, ¿eh? Acompañando el ritmo. Y fíjate. Desde aquí. Desde aquí. Nos movemos. Siéntate. Combinamos. Escaladas. Vente arriba. Vuelve arriba. Repetimos. Y arrastramos. Vente arriba. Mira. Sigue un poquito aquí arriba conmigo. Continúa empujando. Y junto al ritmo. Siéntate. Lo tienes. Meto. Un poco más de carga. Si es posible, ¿eh? Si es posible. Apurando las piernas. Vámonos. Y continuamos aquí arriba. Y vamos a seguir escalando. Venga. Uno minutito más. Con energía. Sígueme. Ahí. Con buen ritmo. Con fuerza. Acompañando el ritmo. Ayudándote. Ayudándote. Con esa inercia. ¡Uh! ¡Ojo! Fíjate ahora. Simplemente. Coge un poquito de aire. Vamos a movernos, ¿eh? Siéntate. Y de nuevo. Con menos escaladas. Vente arriba. Repetimos el bloque. Repetimos el bloque. Me siento. Arrasamos. Vuelve arriba. Quedaste aquí arriba. Mira. Simplemente. Seguimos. Cortando. Así de fácil, ¿eh? Venga. Seguimos conmigo. Continuamos aquí arriba. Venga. Sigo ahí. Bueno, chicos. Recordad que todo el trabajo no está arriba. Por lo tanto, mirad. Junto al ritmo. Siéntate. Y ahí. Machacando. Nos quedamos bajo. Empujando. Venga, si es tu amigo. Aguanta ahí. Seguimos. Sentados, ¿eh? Mira, continúa conmigo. Quédate sentado. Y de nuevo. Vámonos. Y esta vez hasta lo más alto. 35 segundos. Y a la vez. A la vez. Aumentando el ritmo. Venga, tratando de subir un poquito más esa pulsación. Y es esfuerzo. Venga, te quedan 10 segundos. Aguanta conmigo. Un poquito más. Chicos. La velocidad. El ritmo. Desaparece. Fuera carga. Bien. Un poquito de agua. Muy importante. Hidratamos. Hidratamos. Bueno, chicos. Llaneo para recuperarte un poquito, ¿vale? Soltamos un poquito de piernas. Sin prisas. Recuperamos un poquito. Cada uno nos queda un buen tramo por delante, ¿eh? Recuerda. Después de la gráfica. Pasada en cada momento. ¿Por dónde vas? Y el trabajo ya has realizado. Así siempre. Te puedes regular un poquito. Pero no demasiado, ¿eh? Mira, conmigo. Empieza a subir la resistencia del llano. Ahí. Ritmo sobre tu pie a la derecha. Arrastrando con fuerza, ¿eh? Venga, estás conmigo. Mira. Vamos a movernos un poquito. Junto al ritmo. Conmigo. Arriba. Así de fácil, chicos. Siéntate. Siempre arrastramos. Repetimos el bloque. Vente arriba, conmigo. Siéntate. Arrastramos. Mira, conmigo. Una vez más. Vente aquí arriba. Bien, chicos. Y ya nos acercamos a la cuarta montaña. Vente abajo. Mira aquí. Cambiamos. Mira. Un poquito de resistencia. Y cambio el ritmo. Sincronizamos. Lo tienes. Una vez has sincronizado. Ajustamos un poquito más la carga. ¿Vale? Y comenzamos a arrastrar. Sin prisas. Continúa conmigo. Muy tranquilamente, ¿eh? Venga. Sigue ese conmigo. Suave. Mira. La música te lo pide. Mete un poquito más de carga. ¿Lo tienes? Mira. Junta el ritmo. Nos vamos. Conmigo. Sube. Así de fácil. Y comenzamos flotando, ¿eh? No te voy a pedir más. Venga. Que nos quiera un buen tramo por delante. Continúo. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Mira. Sigue conmigo. Y ahora, de aquí. Y dale un poquito más de resistencia. ¿Lo tienes? Flotamos. Suave. Ojo. Conmigo. Quédate un poquito bloqueado. Aguanto. Cojo aire. Y continuamos. Junta el ritmo. Así de fácil. Venga. Última montaña. Suave. Muy comercial. Eso sí, ¿eh? Continúas conmigo. Venga. Sigo ahí. Y simplemente le damos un puntito más de carga. Y nos movemos. Siéntate. Arrasamos. Con fuerza, ¿eh? Vente arriba. Repetimos el bloque. Siéntate. Arrasamos. Vente arriba. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Mira. Quédate. Aquí arriba. Y flotamos. Así de fácil. Sin ninguna prisa, ¿eh? Que nos quede un ratito aún. Muñata liso. Conmigo. Siéntate. Y arrastramos. Sigue conmigo. Arrastrado, ¿eh? No tengas prisa. Mira. Desde aquí. Sentado. Añade un poquito más de carga. Venga. Lo tienes. Y junto al ritmo. Vente arriba. Y trotamos. No te pido más. Venga. Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos. Venga. Sigo ahí. Venga. Sigue conmigo. Y ojo. Nos movemos. Bajo. Arrastramos. Lo tienes. Vente arriba. Repetimos. Arrastramos. Vente arriba. Arriba. Mira. Vamos a seguir. A continuar aquí arriba. Sigue conmigo. Sigue conmigo, ¿eh? Sin prisas. Siéntate. Mira. Desde aquí. Arrastramos. Con fuerza. Venga. Ya te he dicho que la última montaña era muy comercial. Ojo. Eso sí. Trabajo, ¿eh? Vuelve arriba. Mira. Y continuamos aquí arriba. Venga. Sigue conmigo. Acompañando el ritmo. Continuamos calando. Venga. Sigo ahí, ¿eh? Bien, chicos. Continuamos. Hacia arriba, ¿eh? Pero mira. Poco a poco. Me meto en el último tramo, ¿eh? Sin prisas. Sigue conmigo. Acompañando el ritmo. En todo momento. Y seguimos. Con un ritmo. Bastante controlado, ¿eh? Continuas conmigo. Ojo. Ojo. Fíjate. Desde aquí. Bloqueamos. Aguantamos. Retiramos. Profundamente. Aguantamos. Un poquito más. Ojo. Siéntate. Arrastramos. Arrastramos. Ojo. El trabajo sigue. Continúa conmigo. Venga. Vámonos. Y empujamos. No te pido más de momento, ¿eh? Así de fácil. Trabajándote esa montaña. Continuamos. Sigue conmigo. Venga. Sigue conmigo. No paro. ¡Uh! Continuó. Sigue conmigo. Ojo. Que ritmo sigue, chicos. Mira. Mira. Desde aquí. Me quedo. Un poquito quieto. Aguantamos. 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 Sin prisas. Aguanto un poquito más. Respiro profundamente. Mira. Continuamos. Y sigo. Trotando. Acompáñame. Junta el ritmo. Mira. Una vez más. Me quedo. Bloqueado. Respiro. No me muevo. Me sufro de esos cuadrices. Y recupero un poquito el corazón. Ahora. Me voy soltando. Mira. Suave. Si es conmigo. Chicos. Nos queda. Dos minutos. Mete un poco más de carga. Mira. Empujamos. Acompañando el ritmo. Apurando. Esas piernas. ¡Uh! Venga. Sigue conmigo. ¿Eh? Ahí. Ahí. A estas alturas. Las piernas. Ya tienen que quemar. Sigue. Sigue. Sigue conmigo. Continuamos. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Sigue. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Junta el ritmo. Mira. Quédate bloqueado. Aguanto. Recupero. Me suelto. Me suelto. Lo tienes. Mira. Siéntate. Arraso. Y chicos, ahí, a un minuto del final, empezamos a subir un poquito el ritmo, conmigo, vámonos, venga, un minutito Acompañando el ritmo, manteniendo una buena carga, sigue conmigo Continuamos, y mira, hasta lo más alto, nos movemos, siéntate Arrastramos, vente arriba Siéntate Vuelves Mira, una vez más Y hasta arriba, vámonos Y mira, la velocidad se va, fuera carga Bueno chicos Venga Seguimos en movimiento Estiramos profundamente Vamos a rodar unos minutos Muy suaves, como siempre Vamos a tratar A tratar de bajar un poquito esas pulsaciones muy elevadas Y vamos a tratar de hacerlo siempre de manera pausada Por eso seguimos en movimiento Y no paramos Respiramos profundamente Rodamos, no paramos Venga, poquito a poquito, eh Poco a poco Respirando profundamente Avanzando en el tiempo Rodando tranquilamente Te vas a dar cuenta Con tus pulsaciones Poquito a poquito Se van rebajando Luego van a necesitar bastante tiempo Si te has apretado Para bajar de niveles normales Pero de momento La pulsación es muy alta Ya notas como van defendiendo, ¿vale? Ya es un buen síntoma de recuperación Cogemos aire Seguimos rodando Muy tranquilamente Seguimos rodando Suaves Recordad Buscamos una pequeña vuelta a la calma Para con estos ritmos Suaves y cómodos Cada vez Como siempre también Mientras seguimos recuperando No sé si seguimos rodando Vamos a estirar también un poquito Todo el cuerpo Por lo menos la parte superior, ¿vale? Venga, continuéis conmigo Desde aquí Mirad Desde aquí Estiramos Y seguimos bajando Esas pulsaciones ¿Vale? Recordad Primer movimiento Elevamos un poquito el cuello A un lado Venga, que estire bien De los músculos del cuello Respiro profundamente Muy bien Cambiamos Al otro costado Venga, manteniendo ahí Un buen perfil Que estire bien De los músculos del cuello Venga, volvemos al centro Simplemente unos segundos Ahora completamente lateral Seguimos estirando el cuello Aguantamos un poquito Si hace falta Te puedes ayudar un poquito Pero no excesivamente Que las cervicales son delicadas, ¿eh? Cambiamos Al otro costado Estiramos Seguimos respirando Profundamente Soltamos Bueno, chicos Ahora extendemos el brazo Mano por debajo del codo Presionamos 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 con fuerza Ahí Recordad Que no solo hay que Presionar hacia ti Sino estirar en dirección opuesta Para que estire bien Del hombro Y el dorsal ¿Vale? Aguantamos unos segundos Cambiamos Exactamente igual Por debajo del codo Presionamos sobre el torso Y estiramos en dirección opuesta Con fuerza Respiro profundamente Continúo ahí Un poquito más Aguantando Ahora mirad Soltamos Manos por detrás Una mano Coge la muñeca De un brazo Y estira en dirección opuesta Con fuerza Estirando ahí Energéticamente Que sintáis Como estira de nuevo Del hombro Y también del pectoral ¿Vale? Muy fácil Aguantamos Venga, de nuevo Cambiamos Y exactamente igual Estiramos Ahí En dirección opuesta Con fuerza Que estire bien Del hombro Que duela un poquito Y también del pectoral Hay que sentir Como estira de verdad Unos segundos Soltamos Usamos los brazos Chicos Y ahora Arriba Aspiramos Profundamente Y extendemos Estiramos Estiramos Del todo Aguantando Una buena tensión Sobre esos brazos Y el torso Y poquito a poquito Vaciamos el aire Muy bien chicos Y poquito a poquito Vamos a ir soltando Y ahora Damos paso Al estiramiento De piernas Por lo tanto Dejamos ya De rodar Poquito a poquito Paramos Mira Primero una pierna Primero una pierna Soltamos Encima del asiento Y me tiro atrás Todo lo posible Me dejo caer Encima de él Ahí En esta posición Me estira bien Del cuadrices Aguanto Unos segundos Aguanto Muy bien Soltamos Ahora Pierna encima Del mamillar Completamente estirada Barbilla Aproximamos A la rodilla Sin que se fricione La pierna La aguantamos Hay que sentir Como estira el femoral Que quema un poquito Y a la vez En esta posición De la puntilla Hacia nosotros Estiramos Del gemelo Muy bien Hay que sentir Como estira Como estira el femoral Mientras que la barbilla La acercamos a la rodilla Y estiramos también El gemelo Soltamos Venga Enganchamos la pierna De nuevo Y cambiamos Exactamente igual Otra pierna Soltamos Venga En la espada En la espada Siempre 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 Tienes Sensación De que quema Y aguantando La rodilla Para que no se fricione De la puntilla Hacia nosotros Estiramos Estiramos Del gemelo Recuerda Que la acción De estirar Las piernas Se puede repetir Dos y tres veces Si quieres Porque ya sabes Que es el músculo Más trabajado Y soltamos Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Gracias por seguir Con mis clases virtuales Y hasta la próxima